Y los dorados, ahí están. Ellos son los caballeros dorados. Así es, Subaru. Los caballeros dorados son los más poderosos de todas las constelaciones. Y ahora solo quedan cinco de ellos. Arrodíllense ante Atena. ¿Ella es Atena? Siento que no es la primera vez que la veo. Es como si la conociera de hace tiempo. Muestra respeto, arrodíllate. Ah, sí. Mis caballeros, por miles de años la tierra, nuestro amado hogar, ha sufrido numerosos daños a causa de las amenazas de los dioses. Poseidón provocó inundaciones. Hades invadió la tierra. Pero esta vez, una nueva deidad amenaza la tierra, la diosa del amor, Palas. La misma que una vez. Fue como mi hermana. Y éramos inseparables. Pero por alguna razón, ella comenzó a despreciarme. ¿Te gusta? Te hace ver hermosa y a la vez fuerte para la batalla, hermana. Y te ves muy bonita con el vestido también. Dime, ¿te gusta, hermanita? Oye, contéstame, Atena. Por favor, contéstame, hermana. ¡Titán! Quiero ver a mi hermana Atena en este momento. ¡De inmediato! Temo que Atena aún tiene mucha fuerza. Y sus caballeros están ahí para protegerla, ama Palas. Le ruego que sea paciente. La podrá ver cuando usted crezca un poco más. Pero quiero ver a mi hermanita ahora. ¡Suscríbete al canal!